Con la misma moneda, Arlen buscando las zonas blandas, también con el volado de mano derecha, la echa hacia atrás, Yesenia Gómez, la tiene contra las cuerdas, atacando las zonas blandas también, le echa la carrocería, se lleva su coco también, como si fuera Don Ramón, y esto está por acabarse en el segundo episodio. Oper de parte de la niña. Sí, el clinch hasta cierto punto pues es una herramienta para un boxeador, pero abusar del clinch pues impide el ritmo de pelea y el referee puede llamar la atención. Aquí ahora Sánchez, a pesar de que está abrazada del guante derecho, vean cómo no deja de tirar golpes, el referee trata de destrabarlas, pero mis respetos para Sánchez que vino no a dar pelea, a dar guerra. Totalmente, mano izquierda al rostro, mano izquierda al hígado, y eso porque le tienen agarrada prácticamente la derecha, la niña Gómez trata de contener esa fuerza, el público se mete, el referee con precaución y es que no quiere terminar noqueado. Es lo que le puede hacer ganar los rounds, al menos de forma extraoficial, porque la localía pues pesa mucho. Ha sido, ha tirado un poco más precisamente Yesenia Gómez, buena la combinación, Oper y Gancho de parte de la excampeona, vuelve a tirar el Oper, ataca también en la zona hepática, bombazo de mara izquierda de parte de Gómez. Si alguien se lo da a Sánchez, no habría problema, según entiendo en mi sumatorio oficial que pronto nos compartirá la producción, está en un empate, imagínate chau. El juez A, da puntuación de 74 a 78, el juez B, 77 a 77, y con el juez C, 77 a 75, se decreta para este encuentro. ¡Empate!